Señora de la presa Te amo, se es mejor que, se es mejor que mis pecados Putas, rustas, primera para atar Creo que estaría bien Si soy María, Juana o Holanda esta vez La pasaríamos muy bien Si esta noche soy María, Juana en Holanda otra vez No, María, Juana, Holanda No, María, Juana, Holanda No presumo más mis tropas Son de la más mala magia en Amsterdam No, 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 no Sin miedo tenes Apolo en mi, sentate Tócame como un pianista Lo haré, lo haré porque te amo, porque te amo Sos mejor que, se es mejor que mis pecados Putas, rusas, primera para atar Creo que estaría bien Si soy María, Juana o Holanda esta vez La pasaríamos muy bien Si esta noche soy María, Juana en Holanda otra vez No, María, Juana en Holanda No, María, Juana en Holanda Se que mamá y papá creen que soy un caos Pero está bien Pero está bien Soy rico Y rico Como el meado A la llama encender Ponete en mi boca La hierba me come adentro Y mi morena Y mi morena me está Con ustedes, damas y caballeros María, Juana o Holanda Creo que estaría bien Si soy María, Juana o Holanda esta vez La pasaríamos muy bien Si esta noche soy María, Juana en Holanda otra vez La correcta es mejor María, Juana en Holanda повécuta el pecado María, Juana en Holanda Fuécuta el Можетero ¡Juana! ¡Holanda!